10 consejos para presentar el ENBDE El ENBDE es el National Board of Dental Examination Es un examen integrado que deben presentar los dentistas que son internacionales Es decir, graduados en otros países que residen en los Estados Unidos Y que aspiran a ejercer la odontología como su trabajo y como su carrera Esta prueba es una prueba un poquitito complicada, pero nada imposible Y estos son 10 consejos para que mejores en tu proyecto como dentista en Estados Unidos Mi consejo número 1 es que determines bien cuál es tu meta Qué es lo que quieres Si lo que tú quieres es obtener la licencia para ejercer en Estados Unidos ¿Cuál es la licencia que quieres obtener? Como dentista internacional, es decir, como dentista egresado de otro país Tienes la oportunidad de presentar una prueba llamada National Board Hygienist Examination Que te permite obtener la licencia como higienista El higienista gana mucho menos que un dentista Pero puede ejercer y es un trabajo digno Muchos odontólogos prefieren hacer el trabajo de higienista Porque este no requiere acudir a la universidad Es mucho más económico y mucho más rápido Y les garantizaría un trabajo digno mientras van en su proceso Hacia la licenciatura para ser dentistas en Estados Unidos Pero hay quienes se han ido a lo grande Como dice el dicho acá, go big o go home Hay gente que ha dicho directamente Yo voy a ser dentista, yo no quiero ser higienista Entonces debes conocer bien cuál es tu meta Quiero ser primero higienista para después obtener la licencia de dentista O voy directo a dentista Cuáles son los pasos que debo seguir en cada caso Por eso para obtener la meta y teniéndola bien clara Tienes que saber que si quieres ser dentista en Estados Unidos Y tener la licencia tienes que seguir todos estos pasos Debes convalidar tu título de dentista acá en Estados Unidos Debes presentar las examinaciones que son el National Board Para que te dejen ejercer la odontología Debes tener un nivel de inglés mínimo como para aprobar un examen TOEFL Tienes que obtener un loan Es decir, necesitas de un préstamo Sea un préstamo de una empresa privada o con ayuda federal Pero necesitas de un préstamo para poder pagar la universidad Necesitas entrar a la universidad Ingresar a ella Aplicar en distintas universidades Y esperar que te llamen a distintas entrevistas Luego estar presente en la universidad dos años Aprobar las asignaturas Para poder obtener la licencia de dentista Es decir, que este camino Esos son todos los pasos Se ve muy fácil y muy sencillo Pero lo más probable es que ese camino En vez de ser esa línea recta que ustedes están viendo allí Resulte ser algo como esto Es posible que en el camino se presenten muchas complicaciones Pero poco a poco, que la vida es larga y tenemos tiempo Teniendo entonces bien claro cuál es la meta Y sabiendo que el proceso va a ser largo Pero que va a ser remunerativo Tenemos que hacernos la pregunta más importante Y es que ya tengo la meta Pero me hace falta el cómo Cómo voy a lograr esa meta Cómo lo voy a hacer Para eso son estos consejos Mi consejo número dos Es cómo vas a cumplir cada fase de tu meta Esa es la pregunta que tienes que hacer Tienes que ejecutar un plan Que es el plan inicial Que es la meta que tú quieres lograr Y necesitas ejecutar un plan El cómo vas a hacer que esa meta se cumpla O sea posible Esta es tu meta Necesitas pasar por la convalidación La examinación El inglés El loan Y la universidad Para este punto Y para este video en específico Nos vamos a especializar solamente en el NBDE En el examen integrado para el Dental Examination Y la palabra clave va a ser el tiempo Tenemos que organizarnos en el tiempo Para poder aprobar este examen Mi consejo número tres Es que organizes tu tiempo Por muy cliché que pueda sonar Necesitas organizar tu tiempo Un intervalo adecuado Para estudiar para este examen Para prepararse para este examen Es de seis meses Tienes que saber que desde el mes uno Hasta el mes seis Tú vas a tener que repasar Todas estas asignaturas Porque recuerda que estas son cosas Que tú ya has visto Y tú ya has estudiado Muchos de estos conocimientos Están supremamente frescos Otros están dormidos Y quizás algunos estén ausentes Pero debes estudiar Para dos fases de un examen Uno completamente teórico Y otro que también es teórico Pero es sobre práctica Debes estar preparado En el área de histología Anatomía Bioquímica Fisiología Fisiopatología Farmacología Microbiología Y en el área práctica En el diagnóstico Y el plan de tratamiento Del paciente En el manejo de la salud Oral del paciente Y en la práctica Y profesión Que básicamente son cosas Que tú ves en tu consultorio Y cómo manejarías tú A un paciente En el día a día Lo que realmente preocupa A los dentistas En Estados Unidos Son las asignaturas básicas Como fisiología Bioquímica Fisiopatología Histología Que aunque son asignaturas Que vieron en la universidad Quizás ya ha pasado mucho tiempo Y muchos de esos conocimientos Permanecen dormidos Debemos entonces retomar Todos esos conocimientos Y tenemos que saber Que seis meses Consisten en solamente 24 semanas Es decir Necesitamos dividir Esas 24 semanas Entre 10 De las asignaturas Que están viendo acá Para poder prestarle atención A absolutamente todo Para no dejar ningún tema fuera Y para tener éxito En la prueba Mi consejo número 4 Es que busques la ayuda adecuada 24 semanas Es un tiempo muy corto Yo recomendaría incluso Que se usara Un poquito más de tiempo Pero siempre Puedes acudir a nosotros A Capun Institute Nosotros ofrecemos Clases en vivo Durante esas 24 semanas Para que puedas aprobar Todas las áreas del examen Ofrecemos presentaciones Para que puedas estudiar Vamos a poner asignaciones En el aula virtual Nuestra aula virtual Excalibur Estará disponible para ti Durante todo el tiempo De preparación a la prueba Va a haber allí Modelos de exámenes Que son autocorregibles Y que también son interactivos Nosotros te vamos a dar herramientas Para que puedas aprobar el examen Vamos a asignarte Estrategias individuales Para prepararte Para el examen final Para que puedas aprobarlo El consejo número 5 Es que realices una matriz FODA Ya sabemos que estas son Todas las asignaturas teóricas Se escribe muy simple En esta presentación Pero sabemos Lo larga y complicada que son Una matriz FODA Consiste en determinar Cuáles son tus fortalezas Cuáles son tus oportunidades Cuáles son tus debilidades Y cuáles son tus amenazas Esta fue la estrategia Que yo utilicé Con mis estudiantes En Venezuela Cuando querían ingresar A la universidad Durante mucho tiempo Estuve asesorando estudiantes Que querían ingresar A la universidad A la escuela de ontología De enfermería De medicina Y presentaban La prueba interna De admisión Para el caso De la universidad De Carabobo Y la prueba integrada De conocimiento O PIC Para el caso De la universidad José Antonio Paez Durante mucho tiempo Asesoré estudiantes Para que ingresaran A la universidad Tenían que presentar Una prueba Para la que tenían Que estudiar Hasta cuatro meses antes Y de un grupo De mil seiscientos aspirantes Solamente la universidad Ofertaba Ciento veinte cupos De los cuales Hasta ochenta Ochenta y cinco Personas De esos cupos Eran personas Que hacían el curso Con Acapún En Venezuela Y todo eso Se logró Debido a que había Una especialización En cada estudiante Conociendo Su matrifoda Cuál era su fortaleza Cuál era su debilidad Qué oportunidades tenía Qué amenazas tenía En tu caso particular Tienes que identificar Cuáles son tus fortalezas Por ejemplo A mí me gusta la anatomía Mi fortaleza es la anatomía Pero tienes que identificar Cuál es tu debilidad Mi debilidad siempre ha sido Bioquímica O no Mi debilidad siempre ha sido La fisiopatología Mi debilidad siempre ha sido Histología Que me ha parecido Una asignatura muy larga Debes determinar Cuáles son tus fortalezas Y tus debilidades Sabiendo que esos dos factores Son factores internos Los factores Oportunidades Y amenazas Son externos No dependen de ti Pero debes considerar En esta matriz Foda Todos los aspectos Una oportunidad Que tal vez El examen es cerca De tu casa O es dentro De tu misma ciudad No tienes que manejar lejos Una amenaza Puede ser el tráfico La forma de llegar Hasta el examen Tienes que considerar Todos los factores Todas las amenazas Que tengas En tu proceso Y todas las oportunidades Que puedas tomar Ventaja de ellas Realizada una matriz Foda Te aseguro que vas a saber Por donde entrar Es decir Tienes una meta Sabes hacia donde te diriges Sabes que tienes que presentar Un examen Pero tienes que estudiar Y no sabes por donde Entrarle a tanta información Habiendo hecho una matriz Foda Ya sabes que debes empezar Por las debilidades Entonces tienes un comienzo Y un final Mi consejo número 6 Es calendariza tus horarios Esto que ustedes están viendo acá Es literalmente Una muestra real De una presentación mía Del año 2017 Cuando trabajaba En la Universidad José Antonio Páez Dando clase Y daba Bioquímica Tallado Daba anatomía Bueno Daba farmacología Daba hasta biología En el curso En el curso básico Como podrán ver Yo separaba cada día Y especificaba La ponderación De los exámenes A qué hora tenía el examen En qué momento estaba libre Yo calendaricé Todo lo que hacía Todos los exámenes De todas las asignaturas Fíjate que aquí tenemos El cronograma Anatomía humana Para el mes de marzo Para el mes de abril Por aquí tenemos La cronología De cuando yo daba Farmacología y terapéutica Para el mes de marzo Y para el mes de abril Y cada día Cuando era el parcial Cuando lo tenía De esta manera Debes calendarizar Tu horario de estudio A qué hora sales del trabajo Tú para poder considerar A qué hora puedes estudiar Realmente Cuánto tiempo puedes estudiar Y qué asignatura Vas a estudiar Entonces Debes calendarizar Esas 24 semanas Que tienes para estudiar Y debes organizar Tu tiempo Con base en tu trabajo Y en tus actividades El consejo número 7 Que les doy Es haber hecho Todo lo anterior Antes de pagar el examen Aquí están Los fees Este es el reporte Hecho para el año 2020 Este es el ENBDE fee El fee para presentar El examen Es 680 dólares El processing fee For international candidates Es 210 dólares Si tú eres extranjero Porque este ENBDE También lo presentan Las personas que estudian Odontología En Estados Unidos Entonces Tendrías que pagar 680 más 210 Si quisieras una auditoría El fee te costaría 65 Si quieres un resultado Un report De los resultados finales Cuesta 45 Por reporte El certificado Es completamente gratuito Y un certificado De elegibilidad Cuesta 125 dólares Entonces tú tienes Un proceso De un mes Hasta 6 meses Es decir Que desde el momento En el que tú escojas Pagar Puedes escoger Hasta 6 meses La fecha Es decir Si tú lo estás haciendo El 20 de enero Por poner un ejemplo Tendrías hasta el 20 de julio Yo te recomiendo Que organizes Tu horario de trabajo Organices Todo lo que tienes que estudiar Vayas separando libros Descargando libros En PDF Buscando de dónde estudiar Cómo harías Incribiéndote en un curso Preparándote Organizando todo Para el momento Para que cuando pagues Ya sepas que tienes 6 meses Para darle duro al estudio Entonces yo te consideraría Dos meses antes Por lo menos de la fecha Es decir Que si tú pretendes Presentar este año Y estamos hablando de enero Aplica para cualquier momento Que veas este video En este momento es enero Yo pagaría en marzo Para presentar en septiembre Aproximadamente Y durante estos dos meses Trataría de organizar Todo el proceso Organizaría Dónde estudiar Cómo voy a estudiar Dónde están las preguntas En qué curso me voy a meter Qué asignatura requiero Qué tan largo es Y me entraría En el proceso Me tomaría dos meses Para prepararme Para el proceso Para el que me voy a preparar Para presentar la prueba Yo les recomiendo Que lo hagan de esta manera Esta siguiente información Es sumamente importante Porque habla del Extension Request Es para que puedas extender El monto que puedes pagar Para extender la prueba Fíjate lo que dice aquí Dice Es decir Puedes entrar En My Account Donde hiciste el pago Y puedes solicitar Una extensión De hasta 45 días Eso quiere decir Que si se acercó El examen Y estás muy cerca Y no estás preparado Entonces tienes La posibilidad De extenderlo 45 días Pero pagando 125 dólares Por eso te estoy diciendo En el consejo Que hagas todo lo anterior Primero que te prepares Para que no llegues cerca A la prueba Y no hayas cumplido Con todo lo que tengas Que estudiar Y no tengas que pagar Dinero extra Es decir Vete mentalizando De una vez Que vas a presentar la prueba Organiza todo lo que tengas Que organizar Y una vez que hayas Hecho eso Entonces paga el examen Cuando ya hayas Adelantado algo del estudio Para que no tengas Que pagar el fee Por extender Y fíjate lo que dice aquí Dice Candidates My request Only one extension Per application O sea Solo puedes extender El examen Una sola vez Si no Pierdes el dinero Fíjate lo que dice acá Que tienes primero Que cancelar Lo que ya hiciste Cancelar la prueba Y una vez que la logres Cancelar Es que la puedes extender Aquí te da Un cuadro Hay un cuadro abajo Y dice Number of days Prior to testing appointments Entonces te dice Que si tú cancelas La prueba La extiendes 45 días One to five business days Prior to the testing appointment And at least Twenty four hours Before the appointment Is scheduled to begin Son ciento cincuenta dólares Si lo cancelas De uno a cinco días Six to thirty business days Prior to the testing appointment Es sesenta dólares Y si tú lo cancelas Thirty one or more business days Prior to the testing appointment Es twenty five dollars Para no tener que pagar estos fees Y para no tener que pagar Un reschedule Lo mejor es que Te organizes dos meses antes Empiezas a estudiar Empiezas a preparar todo Y en dos meses pagas Y tienes seis meses completos Y créeme Vas a estar preparado O preparada para el examen Mi consejo número ocho Es que estudies en español Pero que leas el vocabulario En inglés Y esta es la parte En donde mucha gente falla Se ponen a estudiar en inglés Porque quieren estar empapados Con el tema Y la verdad Es que cualquier persona Que decide presentar este examen Lo hace porque sabe muy bien Que habla inglés Si esta persona dice Yo hablo inglés Y tengo la capacidad De comunicarme Que quizás no lo hablo Como un americano Quizás no tengo un acento nativo Pero lo hablo Lo entiendo y lo leo Tengo la capacidad De entenderlo Y aunque a veces No sé muchas palabras Yo tengo la capacidad De leer una pregunta De entender un texto Entonces estudia en español Pero lee preguntas Y lee vocabulario en inglés Fíjate todas estas palabras Que están acá Carbohidratos Sin saber mucho de inglés Ni siquiera tienes que saber Cómo se pronuncian bien Esta palabra Mira esto Aminoácido Ligamento Músculo esquelético Neuronatomía Músculo macetero Nervio trigeminal Neoplasia del sistema genitobrinario Hiperplasia Abdomen Se dice abdomen Célula Célula Saliva Saliva Las palabras son iguales ¿Ok? No necesitas estudiar en inglés Necesitas estudiar todo en español Porque toda la información Que está en tu cabeza Está en español Guardada allí en tu cabeza Entonces lo que tú tienes que hacer Es reactivar ese conocimiento Que está dormido Y leer las cosas en inglés Para que puedas entender Lo que te están preguntando Pero estudia en español No en inglés El siguiente consejo Es el desarrollo Dormir bien Debes dormir 8 horas Durante todo el tiempo Que estés estudiando Si no tu cerebro No va a rendir No va a almacenar la información Y lo que vas a hacer Es andar cansado Todo el tiempo Necesitas respetar Tu tiempo de sueño Necesitas comer bien Comer saludable Durante el tiempo de estudio Siempre debes estar en contacto Con dulce Con chocolates Con galletas Porque el cerebro Utiliza mucha azúcar Y si tú le estás pidiendo Al cerebro Más glucosa De la que debería Porque tú lo estás Sobrecargando con estudio Ese cerebro va a pedir Más azúcar Entonces debes darle al cerebro Azúcar Chocolate Galletas Porque eso Recuerden que el cerebro Usa el 50% De la glucosa del cuerpo Y el tercer punto De desarrollo Que necesitas Es la estabilidad Tienes que tener Este país Es muy importante Tener un trabajo fijo Que te cuente Con un horario fijo Que no sea un horario cambiante Tiene que ser un horario En donde tú sepas Que tú trabajas Primer turno Desde 6 de la mañana A 2 de la tarde Y tú estás disponible En las tardes Noche para estudiar Y puedas determinar Cuántas horas tienes No puedes tener un trabajo En donde el jefe te diga Sabes qué Hoy sales a las 5 Sabes qué Hoy sales a las 9 Tienes que tener Bien definido Tu horario de trabajo Tu sueldo Para pagar todas las cosas Y para poder tener estabilidad No puedes estar Hoy vivo aquí Hoy vivo allá Qué hago aquí Qué hago en un desastre La estabilidad Es lo que necesitas Para poder estudiar Y concentrarte En el estudio Y en lo que tienes Que prepararte para la prueba Y mi consejo número 10 Es que no tengas miedo Simplemente es una prueba Es un examen Es un examen tonto En donde va a haber Un montón de preguntas De un montón de cosas Que tú ya sabes Y que solamente tienes Que repasar Y reestudiar No le tengas miedo Si tú estás buscando Un curso O una persona Que te ayude con tus clases Que te está metiendo miedo Que el examen es muy difícil Que el examen es muy complicado Lo mejor es que no hagas El curso con esas personas Busca personas Que te den la confianza Recuerda que tú has hecho Que tú has hecho cosas maravillosas Buscaste pacientes Hiciste todos tus requerimientos En la universidad Para graduarte Luego abriste consultorios Has trabajado Has hecho cosas maravillosas Has hecho cosas Quizás has entrado a posgrado Tienes posgrado Has hecho un montón De cosas extraordinarias Una prueba No va a hacer la diferencia Entonces créeme Simplemente Toma las previsiones Prepárate correctamente Y te aseguro Que vas a pasar el examen Y todo va a salir bien Esos son mis 10 consejos Por lo pronto Quiero recordarles entonces Que Acapun está disponible Para presentar esto Mi ideal es que tú Hagas tu matriz FODA Una vez que hayas hecho La matriz FODA Determines cuáles son Tus debilidades Y pagues el curso Para ver las clases Con respecto a tus debilidades Recuerden visitar Acapun.com Allí está toda la información Del curso En el slash ENBDE Entren allí Ingresen Vean los precios De los cursos Vean toda la información Se inscriben Tenemos nuestra plataforma Online llamada Excalibur Por allí van a estar Preguntas Exámenes Clases De todo Todo lo que ustedes necesitan Para prepararse Para el examen Y sobre todo Bien conceptuado Bien puntual Es decir Si lo que tú necesitas Es solamente ayuda En bioquímica En fisiopatología Y en microbiología Vas a tener Profesores especializados En bioquímica En fisiología Y en fisiopatología Profesores que tienen La vida entera Dando clase En la universidad Profesores que tienen La vida entera Explicando microbiología Fisiopatología Que son expertos Con posgrado Para prepararte De manera online Para tu examen Entonces esta es toda La información Espero que les haya gustado Este video Recuerden darle Su like A este video Pueden dejar un comentario Si tienen alguna pregunta Y compartanselo A alguna persona Que les sea de interés Muchas gracias Muchas gracias Por ver este video ¡Suscríbete al canal!